Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La hostelería leonesa no da crédito. Desde que existen registros nunca se había tenido que enfrentar a un mes de julio tan negativo. Para la Asociación de Hostelería y Turismo de León lo ocurrido en ese mes no tiene explicación alguna. Su presidente Martín Méndez remarca que en julio las ventas en el sector hostelero de la capital, uno de los motores de la actividad empresarial, cayeron en un 20%. Y no hay explicación para algo así. Algunos empresarios ven la caída en el hecho de que en 2018 León fuera capital española de la gastronomía y al perder ese tirón las cuentas han disminuido. Otros, sin embargo, creen que lo que ha hundido al sector ha sido el intenso calor. Sin una explicación cierta o al menos sin una prueba clara de lo sucedido en un mes tradicionalmente excepcional, lo cierto es que los hosteleros se lamentan porque ahora toca intentar recuperar lo perdido en esas semanas. Los malos datos de julio y esa es la mejor noticia no han tenido continuidad en agosto. Los primeros 20 días de este mes sí están respondiendo a las expectativas creadas y se puede hacer una estimación que sitúa los ingresos en unos números similares a los del ejercicio anterior o con un leve incremento en torno al 1%, pero al menos sí hay una sintonía con lo vivido en el año anterior.